La cámara viajera en este momento va a presenciar el vehículo más viejo de todo el departamento de Morazán. Vea usted, este vehículo me parece que era hundina. Me llamó la atención en este momento, lo alcancé y tuve que pasarle para poder llevar la imagen. Don Romeo Peraza, es un gusto tenerle. Me dio el deseo de tomar un videíto de su carro, una excelente máquina, ¿verdad? Dígame, ahí estamos. ¿Cómo lo anda? Realmente me parece que este es uno de los carritos clásicos, ¿verdad? Clásico. ¿Qué marca era este carrito? Es Isuso. ¿Isuso él? ¿Isuso? Él. Él. ¿Cuántos años más o menos cree usted que tiene este vehículo? Como del 71 a esta fecha son como 45 o 50. Guerrero este carrito, ¿verdad? Ay, el que se llama. Queremos aquí, ¿verdad? Para que vean cómo es que lo tiene. Vean ustedes cómo lo anda. Realmente llama la atención. Realmente llama la atención poderosamente. Este vehículo, me atrevo a pensar que es uno de los carros con buen respeto, ¿verdad? Más viejito de todo el departamento de Morazán. Con este carrito usted hacía viajes a las iglesias, a todo antes. ¿Se recuerda? Sí, sí. Sí, sí. Vengo con ustedes. Vengo con ustedes. Sí, usted es un gran amigo del hermano Napoleón. Sí, exactamente. ¿Qué recuerdos usted tiene del hermano Napoleón? Muchos, muchos. Este hombre era un padre para mí. ¿Y para muchos? Sí, y para muchos. Un hombre fiel, ¿verdad? Sí, hermano Toño. ¿Argueta? Argueta. Otro hombre, pero excelente para mí. Pero ya esa clase de personas ya están en el descanso. Ya están en el descanso. En el descanso. Pero díganos, ¿no siente usted que esta máquina, este carrito le anda fallando? No, no. ¿No le falla nada? Trabaja en perfección. ¿Todo? ¿Todo? Todo, todo bien. Porque sentí que yo creí que lo había dejado atrás y rapidito usted me alcanzó. Más tardé en sacar mi cámara que, miren, a cualquiera le podría ocasionar risa. Pero ¿cómo es que lo estaba utilizando hoy? Veo una máquina ahí de creadoras, picadoras. No, pero yo estaba trabajando con máquinas de pica-zacate. Oh. Ahí también lo transporto, mi zacate yo picado ya aquí en sacos. Tremendo. Y este carrito usted lo utilizó, ¿para qué nomás en su tiempo? Bueno, antes jalaba piedra, arena, todo jalaba. Gente, un ganado. Todo jalaba, todo, todo. Se metió en calles feas porque las calles de antes eran más feas que las de hoy. Era un mapachín para dar en los brillos, también sacando piedra. ¡Qué bárbaro! Se metía a las mil para sacar hojas, maíz. ¡Oh, este mal era tremendo! ¡Este mal era tremendo! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito realmente! ¡Qué bonito recuerdo! Este carrito es como de la marca de aquellos señores de antes, ¿verdad? Que llegaban a los 90 años y todavía trabajando de sol a sol. ¡Excelente! Juzgue usted, mi querido amigo, hermano, usted que puede presenciar este video a través de las redes sociales y en especial a través de la cámara viajera de Faustino Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de la noticia. Noticia bonita. Este nos dijo, era un Dina, un Isuso. Un Isuso. Vea cómo lo anda. Ahí le da el sol, pero no hay problema, ¿va? No, no, no. No hay problema. De esta manera, muchas gracias por sus palabras y gracias por permitirnos tomar este video. Está bien, hermano.